En su venia, presidenta, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Es un honor dirigirme a ustedes para hablar sobre el tema crucial para el bienestar de nuestra sociedad, las estancias de día en México. El objeto de la presente iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, los niños y adolescentes consiste en incluir estancia de día a la fracción 31 del artículo cuarto y adicionar el capítulo vigésimo primero, denominado Derecho de Acceso a Estancias de Día. Esta edición tiene como objetivo establecer una definición clara y precisa en las estancias de día con el fil de proporcionar a las niñas, niños y adolescentes un entorno propicio para su desarrollo donde se encuentren un sentido de pertenencia y realicen diferentes actividades educativas, recreativas, culturales, de capacitación, entre muchas otras, al tiempo que servirán como un punto de contacto inicial con las autoridades encargadas de proteger sus derechos humanos. Las estancias de día podrán funcionar bajo la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y el municipal. La iniciativa se fundamenta en recomendaciones y antecedentes proporcionados por organismos internacionales como la UNICEF, quienes han sido una voz líder a nivel mundial en la promoción y protección de los derechos de la infancia, brindando orientación y asistencia técnica a los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y los jóvenes. Y ha subrayado la importancia de entornos seguros y de calidad para su desarrollo, incluyendo el acceso a servicios integrales y actividades diversas cuya implementación efectiva es posible a través de las estancias de día. Diversos estudios y experiencias en países de todo el mundo respaldan la efectividad de las estancias diurnas como un medio para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Estas instituciones fomentan la participación activa, la integración social y el aprendizaje en un ambiente seguro y estimulante. Además, han demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las disparidades al proporcionar igualdad de oportunidades de desarrollo, independientemente del origen socioeconómico o la ubicación geográfica. Se han generado políticas públicas efectivas, entre las cuales destaca como la más efectiva la implementación de las estancias de día que reciben diversos nombres según la entidad federativa, como la Casa del Adolescente en Aguascalientes, Guanajuato, Pachuca, Morelia, Ecatepec, La Madriguera de Coahuila, Capullos en Nuevo León, entre otras. Las instituciones brindan apoyo integral a niños, niñas y adolescentes, ofreciendo servicios y actividades diseñados para fomentar su desarrollo personal, social y emocional. Estas estancias se configuran como centros comunitarios e instituciones dedicadas a atender las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes en diversas áreas. En ellas se llevan a cabo una amplia gama de actividades que abarcan talleres ejecutivos, educativos, deportes, recreación, asesoramiento psicológico, orientación sexual y reproductiva, prevención de adicciones, entre otras. Cabe destacar que la oferta de actividades puede variar según el centro y las necesidades específicas de la comunidad. Estas instituciones suelen ser gestionadas por el gobierno local, organizaciones no gubernamentales u otras entidades dedicadas al trabajo con niñas, niños y adolescentes, por lo que es necesaria su incorporación a la ley al constituirse como una política pública eficaz y de vanguardia que recoge la sustancia de los tres órdenes de gobierno que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y representa el primer punto de contacto con las diversas autoridades contempladas por dicha ley. El objetivo principal es proporcionar a las niñas, niñas y adolescentes un espacio enriquecedor donde puedan aprender, crecer, relacionarse y desarrollar habilidades para su futuro, buscando proporcionar un entorno seguro y acogedor donde puedan aprender, expresarse y relacionarse con otros de su misma edad, además de ofrecer espacios para la participación de la niñez, promoviendo la toma de decisiones y la participación activa de los adolescentes en la comunidad. Con la visión de forjar un entorno en el que las niñas, niñas y adolescentes florezcan en todo su potencial, impulsando así un futuro prometedor para nuestro país, espero que esta iniciativa sea considerada y analizada con el compromiso y la responsabilidad que se merece. En beneficio de los presentes y las futuras generaciones de niñas, niños y adolescentes de México, es cuanto. Muchas gracias.